¿Cómo están todos? Es un honor, un premio compartido con toda esa gente que nos ha seguido por tantos años y que nos sigue empujando para hacer buenos temas, buenas letras, buenas rolas. ¿En qué momento personal llega este reconocimiento a sus vidas? Pues bueno, estamos como muy bien en el pico de nuestra carrera. Digo, seguimos, te iba a decir una guarrada, una albur, se nos sigue. Pero no, seguimos todavía bien machín con la banda. Seguimos con mucha energía, somos como carnalitos ya, somos una familia. Y tenemos, estamos muy contentos de sentirnos así todavía, ¿no? Ojalá y nos siga dando energía allá arriba, ¿no? Y la buena noticia también... No, perdón, es que también algo que hace rato comentábamos, que están aquí nuestros hijos también. Es un momento padre de la banda de que ya compartió esto con nuestros hijos. Sí, y la buena noticia también es que el año que viene, viene nuevo material. Manás sale una gira internacional a partir de otoño del año que viene. Estamos en Estados Unidos, ahí arranca. Luego sigue México, Centroamérica, Sudamérica, España y partes de Europa. Y nada, estamos felices de la vida. Digo, esto es una gran celebración, pero también es aquí un punto y seguimos, si me entiendes. Una colaboración, porque hay muchos artistas y obviamente de otros géneros. ¿Alguna colaboración necesitaría en otro género? No, bueno, sí. Ya la hemos hecho ya. Sí, nosotros empezamos con colaboraciones desde Carlos Santana, ¿te acuerdas? Con Corazón Espinado. Con Vemblades. Una rola que escribimos, sí. Entonces, bueno, va a haber... Hoy en la noche va a estar de poca, ojalá y les guste. No sabemos todos, todos los artistas que van a estar interpretando Maná, pero... Algunos sí, y yo, algunos dije ya, ¡guau! Está un momento aquí en Estados Unidos que Trump y eso... ¿Qué le pones a ustedes más a los jóvenes? Especialmente a tantos hijos. Bueno, a todos los jóvenes que ya tienen la nacionalidad, a todos los latinos, a toda la comunidad, salgan a votar, hagan valer sus derechos, pongan a los políticos que no los apoyan, que los discriminan en su lugar, ¿no? Con el voto pueden hacer, incluso sacar a los presidentes de aquí, porque hay más de 50 millones de latinos aquí en los Estados Unidos, y eso ya es un power mayor, ya son palabras mayores. Hagan valer sus derechos, hagan valer su power, chicos. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.